Venga, ¿qué más va? Gabriela, vamos contigo. Siguiente pregunta que le hemos robado a la RAE. Por favor, vea. Hola, RAE. Informa. La siguiente es una duda muy frecuente entre un amigo y yo. Quisiéramos saber cuál de estas tres opciones es la correcta. XD en minúscula, XD la primera en minúscula y luego la de mayúscula, o XD las dos en mayúsculas. A ver, Gabriela, ¿cuál es tu apuesta? ¿Qué crees que va a contestar la RAE? Cuidado, no tú, la RAE. Ponte, ahora mismo eres la RAE, Gabriela. XD. Pero para empezar la frase directamente. No, no, para poner el símbolo ese de que te estás riendo, el XD, ¿cómo? ¿Cuál sería la forma correcta? Todo en mayúsculas. Hay que ser pringao para hacer esa pregunta, de verdad. Pues la verdad que sí. Sí. La gente tiene un tiempo libre. Las doce en mayúsculas. Las doce en mayúsculas, dices tú. Vamos a ver la respuesta de la RAE, por favor. El emoticono que evoca una cara con la boca ampliamente abierta y los ojos cerrados. Mola la RAE explicando el emoticono primero por si hay alguien que no. Y se emplea para expresar la acción de risa carcajada. Se escribe normalmente con los caracteres en mayúsculas. ¡Bravo! Gabriela, un punto y medio ahora mismo. Pero el problema es escribir XD todavía en 2019. ¿Pero de qué año es, Víctor? ¿El XD de qué año es? Yo qué sé. De ninguno, porque es una puta basura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!